Venimos aquí chicos con una lana, vamos a ver que tal Yyyyyyyy Chichi Perfecto una lana No no ya metimos lana en cámara verdad? Si ahora es que recuerda metimos lana en cámara Hola amigos de youtube, soy el Frank Capox Estamos en un video de Minecraft, estamos aquí En Overcast Network Y estoy aquí con un miembro de mi Team DePotion Hola, saludos a JuanPo Hola Y bueno, estamos aquí en la modalidad de Batalla Críptica 2 Y estamos al mismo equipo, vamos a ver que tal Vamos a ver esto por aquí Perfecto Te sigo Frank Ok, ok, sigue No te caigas porque yo también me caigo A lo mejor no caigo Que no, que no Cuidado, cuidado, cuidado Me mataron uno que se llama Manita Si? Fuck Fuck the system No se porque nunca Este mapa Son muy pocas personas Y nunca me sale bien Por eso yo Es lo mismo que digo Cuatro O sea, son cuatro personas Por cada equipo Por cada equipo Me sale muy mal No se porque la verdad Camilo Five Vale Tu no se si te vas a quedar de defensa Si vas a ir a A lanas Yo voy a lana Ok, pero Sígueme, ok? Dale O si quieres nos separamos No, te espero, te espero, te espero Ok, yo estoy aquí Es el tema que estoy mantiendo bastante No se porque ¿Qué? Hay que Es que el amarillo Tiene muchas personas Y el rojo Vamos al rojo El rojo Parece easy el rojo Toma Tiene lana Sí, pero probablemente Ya la metieron No, me caí el vacío Probablemente Ya la metieron Mi compañero Tiré a uno Que estaba atrás tuyo Para matarte Y me tiré el vacío Por ahí No, no, no ¿Qué hice? Fran, ¿Por qué sales en un momento Que están cuatro personas ahí? ¿Por qué? No tienes que hacer eso, Fran Ya la metieron igual No me daba el tiempo A ver, chicos Si podemos Vamos a jugar dos, tres partidas Porque estas son rápidas Pero bueno, a ver Oh, lo mando a la mierda Ah, informarles que estamos en el torneo Que ya entramos al torneo ¿O no? Eh, no sé El... O sea, mañana no Entre tres días O sea, el doce El doce de este mes O sea, el doce de julio Nos van a confirmar Que estamos adentro del torneo Probablemente sí Porque ya no... Estamos para probar Ya tenemos todos los jugadores Todo Bueno, básicamente eso Yo soy el dueño del team ¿Qué crees? Ustedes se quieren unir Pues me dejan sus estadísticas Lo seguí abajo en los comentarios Y yo veo que tal Aunque ya para el torneo No van a estar Porque ya nos inscribimos Y ya no aceptamos gente Pero bueno ¿Se escucha mucho el fondo mío? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se escucha mucho el fondo mío? Nada, nada, para nada Tranquilo Bueno, en el video no lo sé Porque confío, eh Sí, lo ganó Sí, lo ganó El chuchu, bueno No confío, eh El toncito chuchu A ver, creo que vamos a ganar esta Sí, pero a ver La quiero meter yo Por eso Vamos ahora Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora Es ahora ¿Por qué siempre a mí? Mierda Es ahora Lo estaba esperando ahí, los cabrón O sea, no El mata zombie Bueno, esta partida No sé Es que está Está siendo larga Y al final Grande y gorda Tiene que ser la partida ¿Cómo? No, me dispararon Un flechazo A ver O sea, estamos armando mucho ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir los 1000 likes en la vida? Vamos, Juan, mata zombies, dámela Y a mí también Muy bien Ah No te va a dejar ninguno Vamos a ver Bueno, una favorita que les voy a decir Es que Hay bastante gente que me dice que es su Y yo hice como un recordatorio Porque en mi página Hay un Hago un html De hoy Gracias Juan mata zombies Tengo un html Que es poner fotos Y poder poner Tu propia muro Y yo ahí pongo el muro O sea, en mi muro tengo una sección De que me dicen que son su Entonces en ese muro En esa sección Cuando me dicen que soy su O sea, que son su Y yo lo veo Pues lo guardo Y lo pongo ahí Así que si alguno me ve por aquí Y quiere aparecer en mi html Y soy su Pues Soy su Y yo Probablemente lo veré Y si no lo veo pues nada Y si lo veo pues le saco una foto y lo subo Pero bueno, vamos a ver Esto no viene al caso Vamos a matar a este Perfecto Y Juanpo, ¿qué te pasa? Es lo que puse en el llame pa' No, no, no Vos no eh Vos no vale Y aparte tienen que poner Que me dicen a mi Y si no igual no me creen Y piensan que lo dicen a Vegetta Ok Vamos a ver Oh Al final la partida se hace larga Y al final no hago nada Pero Así que probablemente Si veo que Que no puedo hacer nada Pues Cambiaré partida Y nada Básicamente eso Vamos a ver chicos Es que puse por twitter Eh Retweet si querían Skyward Si FAP Si querían Si querían Esto Bueno, terminó la partida chicos Gol de Drawn Metió una lana Y Nosotros perdimos, ¿verdad? Si Ok Persisto Es la que vamos a jugar chicos Si veo Si se hace muy corta Grabaré otra Si no pues Gol de Drawn Siempre me equivoco con Gol de Drawn Si no persisto Pues va a ser la última Que grabamos, ¿no? Así que bueno Juanpo Tú me tienes que jugar A meter una lana Dame fuerza Ok, fuerza Je Pero a ver Pero que me des una poción de fuerza 2 ¿No? Que me digas fuerza Anda, Chito No Pero si sos alguien Ok A ver Fran No, este me ha puesto buenazo Entonces la hago ¿Cómo se siente estar en el primer video de Fran? Ok Se siente como Que si me dijera Así tú grabas sobrecast para tu canal, eh cabrita Y me invitas Dale Dale Algún día Dos años después Algún día Algún día te vas a ayudar Algún día me vas a invitar Algún día, Capitán Mira Manita Please está conmigo Voy a hacer ahí un recordatorio Ok Manita Please Manita Po Manita Please Che, acá no hay un boludo que se haga la mesa crafteo Manita Please Manita Plox Manita Plax Manita Plax Yankee No, Yankee ¿Por qué? Yankee ¿Por qué? ¿Por qué? Yankee En la vida de Fabio 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 Papá Fabio Chipi Ya me dijo de joder No sé La verdad no sé No sé Oh baby Oh yeah baby Oh 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 En serio, que fraude partidas, eh Hay que hacer algo por la vida En serio, Manito Fabio 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 me está poniendo un poco No, casi dentro del año Un poco cabrito, Fabio me está poniendo Me está tirando un poco Y si, y si odio Que yo amo Me tira al lado Y si odio Y si odio que yo amo, sabes No, Fabio, Fabio, que soy su Fabio, 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 soy su La proeza del siglo Que no fue ni proeza Fue pura suerte Vamos a ver chicos Vamos a ver si metemos la nana Estaría muy bien la verdad Fabio está ahí a tope Fabio que te pegan Fabio wey Que te pegan wey No me peguen wey Bien Fabio Fabio soy wey Fabio soy turro Fabio soy su Fabio soy cabrón Venga me van a poner copyright Serio que cabrito Este cabrón tiene la armadura de la lana Por qué sos así Venga que te reviento con fecha Venga tápate porque sé que no puedes Para que estoy aquí Tim Ah que no me das Tim Tim cabrón Es que el cabrón de Fabio 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 está ahí atrás Y el cabrón que hijo de me mata Iba a decir Bueno chicos como esta partida salió muy corta Vamos a jugar la última Vamos a jugar Empire Y vamos a ver que tal nos sale A ver A ver si me subas a algo Juanpo que te vi muy callado Estamos aquí chicos Estamos en el mapa de Empire Estamos aquí en la partida Y dice ¿Qué pasa? Que no estoy con Juanpo ¿Por qué no estoy con Juanpo? Pues Juanpo se tuvo que ir a comer Y como él me da mala suerte Pues estoy grabando la última partida solo ¿no? Pues vamos a hacer un poco de puente por aquí A ver manita please Manita please Manita Vamos a ver manita Manita Dame una manita compañero Esto es una batalla campal Y siempre me terminan matando a Fabio Es como un poco rebelión ¿no? Es como Es como un poco Yo Soy Fabio Y yo Me están pegando entre 20 Y Fabio te mata O sea Es como Como que Fabio El poderoso ¿no? Que me están pegando 20 Y Fabio me mata Es lo que hay Manita please Bueno No voy a dejar de joder Porque con manita please Porque la verdad Manita please Ya me tiene un poco Manitoso Manita please Manita please Manita please Pero estoy Re encerrado Manita please Chicos La verdad es que Que bueno Básicamente No sé por qué hago partidas tan malas Pero no sé Bueno A ver chicos Estaría muy bueno Llegar a A esos Diecisiete A ver Que me Que me Que me Que me Que me rollo un poco Estaría bueno llegar a los diecisiete likes Chicos A ver si llegamos Estaría muy bien La verdad Y también estaría muy bien Meter una lana Porque ¿Qué pasa aquí? Bueno Siempre traigo Capture básicamente Porque es como Como el rey del canal ¿No? Como que capture Es lo que hace que yo Capture La emoción De jugar ¿Me entienden? O sea Es como que capture Captura La emoción ¿No? A ver Caliente O sea Está pasando Por la ¿Por qué? O sea Esta gente es un poco No te dejo tocar A ver No te dejo que me toques O sea No me toques Porque te mate No me toques No me toques A ver Yo quiero amor y paz No quiero pelear Porque soy muy No Bueno Siempre me dice lo mismo A ver Frank Se escribe noob O sea Se escribe noob Pero se dice noob No es Eso es lo que digo No me dejan ni tocarlos O sea Los cabrones Te pegan Te pegan Te pegan Y tú Tienes como Un niño de estos chicos Quieres Te quiero tocar Soy tu fan Soy su Y cuando lo vas a tocar Pues Bueno Así es la vida ¿No? Entonces Siempre me ¡Lol! Y voy a decir Siempre me terminan tirando Dios mío O sea ¿Pero qué partida ¿Qué estoy haciendo hoy? Dios mío chicos A ver chicos Me voy a quedar un poco callado A ver si puedo hacer algo callado Siempre que No estoy hablando Se me salen muy bien Las cosas Así que chicos Dentro de 2-1 Empieza Lo callado Vamos a ver Perfecto Venga ¡Ah Dios! ¡Pero Fabio! ¡Sos muy pro para mí! 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 Dios Pero qué partida Es más grave Que está saliendo hoy Pero parece que no sé ¡Sos muy pro para mí! ¡Ah Dios mío! ¿Y? ¿What the fuck? ¿Lo maté? ¿Qué está pasando? ¿Tienes? Bueno también Está llenísimo ¿Qué? ¡Fabio! ¡Fabio! ¡Soy su! ¡Fabio! Es que Fabio me viene a buscar El cabrón ¿Sabes? ¿Es que Fabio? ¡Fabio! ¡Que soy su! ¡Fabio! ¡Fabio! En serio Te voy a ir a Fabio Dios Fabio En serio Fabio Cabrón Que me dejes de pegar Please Dios Es que ya me aburre Me pegan Me pegan Me pegan Se ve que me dejaron tranquilo Se ve que vieron que ya Ya la agarraba Dios mío O sea Pasar con un calzón ¿Eh? Estos no los tenemos chicos Que no pasaron Vimos varias veces En el canal La verdad que me diste bastante Pero nunca logramos A ver Ya ni me acuerdo Si logramos meter Una lana en cámara De todos los episodios De todos los episodios De los episodios que vamos Creo que no logramos Meter ninguna Pero ninguna Lana en cámara ¿Eh? Pero no sea Ay Please Deja de Ser un camper Bueno En realidad no es camper Pero Please Deja de Campear ahí Solo Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Esta es mi oportunidad Y no lo quiero fallar Dame oportunidad O capaz que sí No No me acuerdo ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah Me acuerdo que en este mapa Estaba haciendo una carrera Super pro Y Estoy grabando ¿Verdad? No me pides ahora ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Mierda! Primera lana En cámara Bueno No sé si fue la primera Pero venimos aquí chicos Con una lana Vamos a ver qué tal Y Perfecto Una lana No, no Ya metimos lana en cámara ¿Verdad? Sí, ahora es que recuerdo Metimos lana en cámara Sí, pero bueno No sé Me hacía ilusión Meter una lana más Así que como ven chicos Yo me quedo callado La verdad que Me parece que Esto va más fácil ¿No? Así que Sí, me acuerdo Que en una metí lana Sí, sí Lana en Júnior El primer episodio Sí, me acuerdo Bueno, básicamente Vamos a ir a por la otra Yo no me rindo O sea Yo cuando meto una Siempre quiero meter la otra ¿No? Pero bueno Vamos a ver Vemos por aquí Estamos por aquí Esto por aquí Ok, estamos en la otra No Bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio de Overcast Network Vamos a por los 17 likes Si les gustó el video Le pueden dar like Compartan el video Con sus amigos O con gente Suscríbanse Si no lo están Y comenten Que me ayuda muchísimo Comentar Porque la verdad Que quiero ver sus opiniones Y también Bueno Me encanta Contestar comentarios Chicos Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el siguiente video Chicos Chau Bueno chicos Espero que les haya gustado Y gracias por esos casi 200 seguidos de 100 clickers Oú Gracias.